Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Ugarte y soy la fundadora de Aurea Services. Creo fielmente que todas las pymes latinoamericanas deberían de tener la oportunidad de vender sus productos en Estados Unidos. Esto es porque al vender allá, bueno, tienen principalmente un margen de utilidad mucho más alto, pero además el acceso a más de 300 millones de consumidores con una capacidad económica, pues mucho más alta que cualquier latinoamericano promedio. Esto haría que, bueno, incrementaran sus ventas y como ya les dije, su margen de utilidad. Nosotros creamos una estrategia para que todas las pymes puedan vender sus productos en Estados Unidos de una manera sencilla, sin importar si son productores o importadores de otros países. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero que nada les damos una asesoría, les ayudamos con la gestión de trámites, también hacemos el traslado de sus productos desde su lugar de origen hasta Estados Unidos, los almacenamos en una bodega en Estados Unidos también, y de ahí recibimos la información de sus ventas para poder empaquetar y enviar sus productos hasta el cliente final. Todo esto se hace a través de una plataforma, la cual conectamos su e-commerce con nuestra bodega, así recibimos toda la información y de esta manera podemos hacer los envíos. Es importante destacar que nuestra diferencia es que el producto ya se encuentra en Estados Unidos y esto da muchísimos beneficios como la confiabilidad, como el aumento de precios, entre otras muchas cosas. Básicamente lo que nosotros proponemos es que las pymes mexicanas y latinoamericanas puedan vender sus productos en Estados Unidos tomando ventaja de la tecnología para que no tengan que trasladar sus operaciones para allá, poder seguir operando desde su lugar de origen, pero con ventas en el extranjero.